¡Mirad allí! Es la pequeña embarcación que me ha regalado padre. Pero hay gente dentro. Padre debe haberme regalado la gente también. Durante generaciones, todas las sirenas de la familia real acudían a la superficie por primera vez en su 16 cumpleaños para hundir un barco como mandaba la tradición. Y ahora me toca a mí. Pero la sirenita lesbica no contaba con un pequeño problema. ¡Qué bella es! Mira, la pequeña embarcación empieza a hundirse. ¡Oh no! Tengo que rescatar a ese exuberante cuerpo de las aguas. Bueno, primero mejor me espero a que se caiga el agua así eso. ¡Ah! ¡Ha caído el agua! Voy a rescatarla. ¿Estás realmente enamorada de esa chica del barco? Está muy buena. Eso es amor, ¿no? ¡Ah! Sin duda eso es amor verdadero. Y yo te ayudaré a que realice tu sueño. ¡Oh, carioca! ¿Me vas a ayudar a convertirme en una estrella del pop? Eh... No. Te voy a ayudar a que realices tu amor verdadero y todo eso. ¿Vienes por los implantes mamario? He venido porque me han dicho que usted podía transformar mi cola de nereída en piernas. No te sientes a gusto en tu cuerpo y tus padres no te entienden. Las increíbles aventuras de la sirenita lesbiana y sus entrañables amigos Iburón el tiburón, la llena, la ballena y carioca la cantaora. ¡Soy una alegre almeja chilena andalusa! ¿Eres lesbiana? Evidentemente. Soy una sirena. Me gusta el pescado.